Nos han solicitado las 10 amigas, que por ahí también me dicen, con placer dos peticiones, saludo para el gran Armando de Tancur, el chico para mí, dice el bloque, así nos ponen a ustedes, el negro tigre, saludo para el secónimo, así es, el secónimo dice, el gran Armando de Tancur, con el chico para mí, con placer dos peticiones. Armando de Tancur 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!